Hola, soy Eliseth Rodríguez y he sido una educadora en el estado de Texas por muchos años. Me da mucho gusto el tener esta oportunidad para platicar con ustedes acerca de un tema muy importante, las conferencias entre padres de familia y maestros. Yo les voy a dar información acerca de quizás algunas de las preguntas que se deben de hacer en estas reuniones. Pero antes que eso, ¿por qué es tan importante el reunirse con el maestro de su hijo? En este tipo de juntas, el maestro le va a dar información acerca del estudiante y usted tendrá la oportunidad de hacer algunas preguntas acerca del progreso que está teniendo su hijo o su hija con el maestro. Algunos factores importantes son en estas reuniones el crear un vínculo fuerte entre la familia y la escuela. Es muy importante que como usted, el padre de familia, participe en la educación de su hijo. El idioma no debe ser ningún tipo de barrera para que usted pueda tener estas conversaciones o pláticas con el maestro. Muchas veces tendemos a ponernos nerviosos y no participamos en estas conversaciones las cuales nos ayudan a aprender cómo podemos ayudar a nuestros hijos en casa. Otro factor importante que cabe mencionar es el poder utilizar intérpretes en las conferencias con padres de familia. Usted tiene el derecho, por ley, el poder pedir un intérprete en esta junta. Si el idioma es una barrera para que usted tenga la junta con el maestro, usted le puede dejar saber al distrito escolar y a la escuela de su hijo que usted necesitará un intérprete. Al mismo tiempo, usted puede invitar a alguien de su suma confianza a que vaya a esta conferencia con usted. Cabe mencionar que si usted decide utilizar un intérprete, esta persona usará la información del estudiante confidencial. Se quedará confidencial. No podrá él o ella dar esta información a otras personas del distrito. Las reuniones también son informativas. Como ya le mencioné, estas reuniones son importantes ya que usted puede aprender acerca de las cosas que no solamente su estudiante está aprendiendo en clase, pero también acerca de algunas cosas que usted puede hacer en casa con su hijo. Recuerde que las conferencias es una conversación con el maestro de dos vías. Culturalmente, tendemos a escuchar al maestro sin hacer algún tipo de pregunta. Yo sé que en nuestra cultura, generalmente, nosotros hacemos lo que el maestro dice. Cabe mencionar que en Estados Unidos, la conversación siempre tiene que ser en dos direcciones con el maestro. No se sorprenda si el maestro de su hijo o de su hija le pida que usted comparta alguna información de lo que está pasando quizás en casa. Eso es algo muy normal que es parte de la cultura y del sistema educativo en este país. Esta es una de esas diferencias entre culturas en cuanto a la relación entre padre y maestro. Pero, ¿cuáles son algunos de los temas de discusión en una reunión? Usted se ha de preguntar, ¿pero qué tipo de preguntas le puedo hacer yo al maestro? Algunas de estas tienen que ver con el rendimiento académico. El maestro compartirá información acerca del progreso académico del estudiante. Si es a nivel primaria, el maestro le dirá el nivel de lectura de su hijo o de su hija. La lectura del estudiante que participa en un programa bilingüe tiende a ser algo diferente. Entonces, es muy importante que usted haga preguntas acerca del tipo de idioma que se está utilizando en la instrucción, ya que un niño bilingüe, un estudiante bilingüe, ha de tener diferente nivel de lectura dependiendo del lenguaje. Aquí le muestro algunos temas a discusión en este tipo de reuniones. El maestro de su hija compartirá los puntos específicos en los cuales le gustaría enfocarse con el estudiante durante el año escolar para que él o ella tenga el mejor rendimiento académico. Al mismo tiempo, debe tomar en cuenta que las metas son diferentes dependiendo del grado escolar. Entonces, si su estudiante se encuentra a nivel primaria, esas metas van a ser diferentes que si usted las compara quizás con algún estudiante que usted tenga a nivel secundaria o a nivel preparatoria. En la siguiente diapositiva, le estaré mostrando algunas de las diferencias a nivel preparatoria, la cual en Texas en algunos documentos es referido como secundaria. Algunas de esas diferencias a nivel preparatoria son los tres planes de graduación que existen. Ahora, es muy importante entender que estos han cambiado. Si usted tuvo un estudiante que entró en el noveno grado antes del ciclo escolar 2014-2015, su estudiante podría estar en alguno de estos tres planes. Programa destacado, el programa recomendado o el programa mínimo. Como usted puede ver aquí, hay diferentes requisitos en cuanto a los créditos para poder calificar en alguno de estos tres programas. Ahora, si su estudiante en noveno grado empezó en el ciclo escolar 2014-2015, su estudiante participa en el programa básico o fundamental que solamente requiere 22 créditos para poder graduarse de la preparatoria. Algunos otros temas a discusión en estas reuniones con el maestro de su hijo son información acerca de la vida familiar. Como ya le había comentado, es muy importante a veces compartir algún tipo de información que al maestro le va a ayudar para saber cómo trabajar con el estudiante en clase. Comunicación entre casa y escuela es muy importante. ¿A qué me refiero con eso? Si usted, por ejemplo, ha cambiado su número telefónico desde que empezó el siglo escolar, es importante que usted le deje saber al maestro que éste ha cambiado y dele el nuevo teléfono. También déjela saber si a usted le gusta que se comunique con usted por, quizás, por correo electrónico, mandándole una nota con el estudiante o por teléfono. Aquí le muestro algunos ejemplos de preguntas que usted puede hacer en la reunión con el maestro o maestra al principio del año escolar. La primera pregunta, ¿cómo está progresando mi hijo académicamente? ¿Está rindiendo mi hijo a nivel de grado? Ahora, ¿qué pasa si el maestro le dice, no está rindiendo a nivel de grado? Entonces usted puede hacer la pregunta, ¿cómo le ayudo a mi hijo en casa para que esté a nivel de grado o empiece a progresar académicamente? Puede preguntar acerca de los recursos que existen por programas educacionales, ya sea por computadora, en los cuales usted puede recibir acceso como padre de familia o el estudiante quizás ya tiene acceso como estudiante del distrito a estos tipos de programas que usted puede utilizar en casa igualmente. La siguiente pregunta aquí es, ¿cuáles son esas virtudes que usted ve en mi hijo o en mi hija? ¿Cuáles son las áreas académicas débiles de mi hijo? Una vez más, ¿cómo le puede ayudar en ese tipo de áreas en las que él quizás no está progresando académicamente? Puede ser matemáticas, puede ser artes del lenguaje y qué recursos existen para poder ayudarle en casa. ¿Cómo son apoyados los estudiantes en cuanto al ámbito social? Y la última pregunta aquí, ¿cómo son apoyados los estudiantes en cuanto al ámbito social? Es muy importante ya que cabe mencionar que el ámbito social es una parte que se desarrolla no solamente en casa, pero en la escuela también. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas actividades que se están llevando a cabo en el aula para fomentar ese aspecto social del estudiante? Una pregunta en cuanto al programa de segunda lengua es, ¿en qué tipo de programa de lenguaje participa mi hijo o mi hija? El estado de Texas reconoce seis programas, cuatro programas bilingües y dos de inglés como segundo idioma. Usted los puede ver aquí en la diapositiva. Dependiendo del tipo de programa en el que participa su hijo, es muy importante hacerle ese tipo de pregunta al maestro, ya que con esto usted podrá saber en qué idioma se está instruyendo a su hijo o su hija dependiendo de la materia que estén cursando en la escuela. Y de esta manera también usted se puede dar cuenta cuáles son algunas áreas en las que usted puede ayudar o a fomentar el desarrollo en esa materia en casa. Por último, ¿cómo puede usted ayudar al maestro? Existen diferentes maneras. Dependiendo del nivel de grado, el maestro le puede dar quizás alguna actividad que usted pueda terminar en casa, recortar algunas cosas que usted le pueda después regresar al maestro. Otra pregunta es, ¿cómo puede usted involucrarse en la escuela de su hijo y con la asociación de padres de familia? Hoy en día existen diferentes asociaciones en cada escuela. Estas son llamadas PTO por sus siglas en inglés o PTA. Estas asociaciones se encargan de trabajar con la escuela en diferentes aspectos. Algunos de ellos es recaudar fondos para el mejoramiento académico de los estudiantes. Participando en estas asociaciones, usted tiene voz y voto en cómo estos recursos pueden utilizarse para fomentar la parte instruccional de su estudiante. También puede pedir información acerca de las actividades que la escuela ofrecerá para los padres de familia. En muchas ocasiones existen algunos planteles que ofrecen juntas o diferentes reuniones en las que ofrecen información acerca del tipo de pedagogía que se utiliza en el distrito, con el tipo de actividades que pueden hacer ustedes con los estudiantes en casa. Y también no olvide que usted es la persona más indicada para abogar por el éxito académico de su hijo. Con esto culminamos esta presentación. Me da mucho gusto tener esta oportunidad para darles la información tan importante en cuanto a las reuniones con el maestro de su hijo.